Welcome to the Kingdom viendo y revisando comentarios en mis redes sociales, en mis videos más recientes cuando de repente empezaron a llegar algunos comentarios diciéndome que Jefar, sí, el mismísimo Jefar que hace un tiempo atrás había hecho un video en tono gracioso, en tono parodia, dándole un toque de humor, cosa que me gustó muchísimo Hablando de los video reactores, en ese video yo reaccioné y la verdad es que me pareció un tipo bastante genial la verdad es que no tengo nada negativo que decir respecto a Jefar, tengo solamente palabras de respeto para él, la verdad es que me cayó muy muy bien, siendo súper honesto y objetivo, luego de eso me envió un correo electrónico incluso para ofrecerme una colaboración y yo accedí aún estoy esperando a ver si me logra contactar nuevamente para ver que idea tiene, Jefar si está viendo este video, yo te respondí el correo estoy esperando a ver que idea tienes para coordinar ahí por interno pero para contextualizar chicos y no desviarme del tema, como les decía estaba viendo tranquilamente los comentarios cuando me llegan bastantes comentarios diciéndome que había hecho un opening si señores, un opening al estilo Dragon Ball Heroes pero hablando de las reacciones así que yo quiero verlo porque además, además, además puso mi rostro, mi hermoso rostro en su miniatura así que vamos a ver que tal quiero escucharla luego veré de que se trata opinaré al final también veremos que tal veremos que sale ah ya, 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 ya me acordé esta parte monetiza tu delostracción je je hay sanico yo Rodorigo Yari-san Y jugando ¿Cómo es? No ¿Cuánto sabe? Dejen reponerme un poco Dejen reponerme un poco chicos Siento mucho placer De verdad Buenísima la canción No, miren La verdad que yo cuando Al principio pensé que me iba a molestar Si, siendo sincero pensé Que me iba a enojar, pensé que me iba a arder Un poquito el ojete, pero no, 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 no Fue todo lo contrario, me sacó Risa, me sacó carcajadas Y eso se agradece, jefa Qué buen trabajo cabrón, qué buen trabajo De verdad que me ha encantado y ojo, ojo chicos Voy a verlo de nuevo porque Hay algunas partecitas que creo Que las pasé por alto así que merece Que lo vea de nuevo, ah, oye Pero muy cierto, ah, muy cierto Qué manera de haber video reactores Hoy en día, pero tú levantas Una piedra y salen miles, increíbles Chicos, otra cosita Para que no vamos a pisar la capa entre superhéroes Para que vamos a decir Una cosa por otra Todo el mundo hoy en día Bueno, prácticamente todos Hacen esto de alargar los videos Hasta más de 10 minutos Para poder poner anuncios Cada 5 segundos y meterle, meterle, meterle Anuncios, cosa de que las quincenas puedan Cobrar muchísimo más Yo para ser sincero amigos míos Yo eso, la verdad que hace muy poco No lo sabía, no lo tenía presente Yo simplemente cuando subí una reacción Dejaba que se subiera tal cual Y si había un anuncio puesto, bien Y si no, me daba lo mismo Pero hace muy poquito Empecé a utilizar este método Estoy poniendo 5 anuncios Sí, solo 5, solo 5 Muy poquito chicos Muy poquito comparado con otros Solo 5 anuncios En los videos netamente de Shingeki no Kyojin Porque son el anime semanal que estoy viendo Pero en el resto de reacciones Lo estoy dejando así, como vengan Si salen 1 anuncios Si salen 2, da lo mismo Yo no meto mano ahí Pero en los de Shingeki Si estoy metiendo mano Tengo que ser sincero con ustedes Realmente estoy metiendo Como les digo 5 anuncios Nada más que eso Estoy intentando alargar Chicos, por si no se dieron cuenta Estoy intentando alargar este video Para que dure un poquito más de 10 minutos Por eso también voy a ver esta reacción de nuevo Sí, voy a alargar Permiso Voy a alargar un poquito Para que este video dure 10 minutos por lo menos Aprovecho de hacer un saludo chicos Por si no se dieron cuenta Estoy alargando el video Quiero alargarlo un poquito Con que dure 10 minutos Mientras hablemos de otras cositas chicos Permiso Voy a aprovechar de comer Como dice ahí Jefar Uno intenta alargar para poder comer Todo eso Bueno Yo tengo la fortuna Que tengo mi trabajo Tengo mi trabajo Así que puedo comer Sin necesidad de YouTube ¿Mani? No, para que tan descarado No vamos a seguir rellenando esto chicos Vamos a ponernos un poquito más serios Y voy a verlo de nuevo Voy a verlo de nuevo Silence Bueno, la canción del opening de Dragon Ball Heroes Como sabemos todos Que ya es hora de comer Monetiza tus reacciones Me encanta Todo ese los va a tumbar Sí, mucho copyright siempre Yo como manía No como pan Me gustó No, pero esa parte me encantó Salgo en esa foto final Salgo a ver quiénes salen acá Bueno, sale primero que todo La video reaccionadora Con más suscriptores Que yo sepa No sé si hay más Yari-san Yari-san Youtuber de México La verdad es que yo para ser sincero De Yari-san Es muy poco lo que conozco Es muy poco lo que he visto Pero en lo personal No veo sus videos Seguimos por acá Por el lado izquierdo Tenemos a Sendosenpai Un youtuber español Hostia puta Es que levanto un barrio Y me sale un youtuber español Oye, coño Creo que él ya no está haciendo reacciones Así que Bueno, no lo cuento Tenemos también por supuesto A los chicos de ZonaFan Aunque no están los cuatro Pero al menos está Rodrigo Y el chico de la gorra Aprovecho de enviarles Un saludo chicos Besitos para ustedes La weá gay Que bueno Ellos son mis amigos Así que no voy a decir nada Adiós Los quiero chicos Se salvaron Se salvaron También tenemos acá A Jugandor Bueno, Jugandor es mi amigo también Así que no voy a decir nada de él Una mentira Jugandor Te quiero Un abrazo hermano Me gustó el video Que subió hace poquito En donde Hablaba de una cerdita La verdad es que Tiene un muy buen corazón Muy buen corazón Jugandor Es un tipo Bastante humilde Me cae muy bien A pesar de que al principio No nos llevábamos muy bien La verdad Pero fueron Malos entendidos Dos del pasado Y eso quedó solucionado Así que Besitos jugandor I love you so much Y por supuesto También tenemos a esta pareja De españoles Hostia puta Sec Sec Siempre me cuesta decir su nombre Es que no sé Como en realidad se pronuncia El nombre Sec Yoku Sec Yoku O Sec Goku No sé Pero estos chicos Son unos especialistas En alargar los videos Y son Pero Unos magíster Bueno O sea Son el nuevo sabor del mes Están arrasando Les ha ido muy bien Felicidades a ellos Creo que esta chica va a ser madre De De él Obvio si son pareja Bueno Así que Bueno Me alegro muchísimo Que Al menos La comunidad de reaccionadores Está Bastante petada Hay muchísimos Pero obviamente Ninguno de estos Es el motherfucker León man Ninguno de estos Es un dios Ninguno de estos Es líder De una tropa de bestias Y eso Por más suscriptores que tengan No se puede comparar No se puede comparar Chicos La humildad Flor de piel aquí Ah La humildad Muy humilde Ando muy humilde estos días Pero Es que Con un dios No se pueden comparar Chicos Aunque tengan más suscriptores Más visitas Me la suda Yo soy Leon Man Y eso es lo único Que me importa Habiendo dicho todo eso Me encantó la canción Me encantó Todo esto Me encantó Me encantó Me encantó Felicidades Jeffar Gran trabajo Pero Espera un poco Espera un poco Jeffar haciendo una canción De video reaccionadores Pero este chico No es que tiene otro canal También No es que tiene otro canal Donde hace reacciones También Ah 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 Seguro que no monetizas Tus otros videos Donde reacciones Saliste pillado Jeffar Te encontramos Tú otros canales Donde también Haces reacciones Así que Tú eres de los nuestros Tú eres de los nuestros Sí Tú eres de los nuestros Señor Tú eres de los nuestros Ya chicos Dejamos este video hasta acá Espero que ya haya superado Los 10 minutos Creo que ya rellené bastante Permiso Voy a comer yo poquito Para rellenar un poquito más Necesito comer Necesito comer pan Pan Mucho pan Like Comparte Suscríbete Y nos vemos En otra oportunidad Habré llegado a los 10 minutos ya ¿O no? No sé pero De cualquier forma Le voy a poner muchos Anuncios a esta hueá Muchos Necesito comer We're Exit From the kingdom Gracias por ver este video Suscríbete En Vata Más Si querés de mi queridísima Tropa de bestias Comparte el video Y dale Like Like ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ran